La profesora nos propuso armar una obra artística, combinando la parte de mosaico con la parte textil. Pero no textil en tela, solamente porque textil es toda trama, entonces podíamos combinar una trama con alambre, con lo que nosotros quisiéramos. Bueno, y entonces lo que tenía que predominar en la obra era el color rojo. Me puse a pensar y pude crear mi obra. Así que bueno, la terminamos, teníamos que traer un aro de alambre, de hierro, y a partir de ahí crear una obra artística. ¿Hace cuánto tiempo es alumna del PEAM? ¿Qué significado tiene para ustedes este programa educativo? Bueno, en realidad yo comencé el año pasado en un taller de folclore, y bueno, este año continúo con el taller de folclore, y como era algo que me gustaba mucho el mosaiquismo, cuando se propuso en el PEAM el mosaico, la verdad que me interesó muchísimo y por eso me anoté. ¿Y cómo es la interacción con sus otros compañeros, que además del espacio del taller diario, también pueden compartir este tipo de eventos? La verdad que ha sido un grupo muy lindo, hemos interactuado mucho, hemos podido compartir cosas, compartir experiencias en mosaico, que tenías unas y que otras no, entonces todo eso y la profesora que ha sido muy didáctica con nosotros también. ¡Gracias!